pero bienvenidos a un blog nuevo en este blog vamos a estar grabando todo lo que va a estar pasando detrás de cámara nos encontramos en un garaje súper duro que es de este pana que se llama lo conocen como tito bus en este episodio para vamos a estar perdón en la calidad del audio no tengo micrófono estoy grabando desde el teléfono pero en este episodio vamos a estar grabando par de cositas bien chévere detrás de cámara voy a mostrar los carros o pueden ver allá atrás ver en esa belleza un porche este de los viejos de los que ustedes les gustan no tiene un body kit rwd pero este por lo que veo tiene par de cositas par de cantitos hechos no estoy muy seguro si es el rs 3.8 pero tiene par de cantitos hechos tiene como pueden ver tiene los pv es tiene su spoiler alto tiene par de cositas hechos este carro pero nada vamos a ir un momentito a comer después que viremos para atrás de comer voy a mostrarles todos los carros que hay aquí todo bueno parte de los carros porque hay muchos carros que quedaron fuera pero ya ustedes van a ver esta es el jugo de acá de ocala la coneja las que lo tiene temblando todo el mundo próximamente voy a hacer un episodio donde voy a estar hablando de el potencial y lo que dan esta agua o estas pico pues estás troca como lo llaman en tu país y es porque por lo que tiene mira allá adentro así que ustedes esperen ese contenido que va a estar súper duro para que pueden ver un poquito de lo que hay aquí pero pero esperen más en detalles o sea tienen que esperarle eso tienen que llenarse de paciencia y armarse de paciencia para ello para esperar ese contenido o da un break déjame mirar para atrás y grabo todo lo que hay aquí en detalle para que ustedes puedan ver brillo nos fuimos este este es el caballero que voy a tener en mi boca aquel es el dueño de la conejita y nada vamos de camino a comer larguito a no la vueltita por aquí estamos en el roll royce que no tenemos las lucecitas pero los haters dirán que estoy diciendo embuste pero yo tengo yo tengo la data y te voy a enseñar con la bata de que esto es un roll royce pero los haters dirán que no es un roll royce nada corillo nada acompáñennos vamos para allá expectativas del día de hoy que tú crees cómo te vas a sentir bueno vamos a pasarla bien vamos a ver cómo podemos distribuir ese contenido y cómo podemos darnos a conocer ok la pregunta la pregunta a los 69 mil chavos y todo lo que le digo a qualcuno tú eres camera friendly eres camera shy te sientes bien en la cámara te sientes bien en la cámara ok oye a todos los tengo por primera vez estoy quitándolo quitándole la virginidad a muchos de ustedes me siento un prostituto de la fiebre nada corillo que decen ahí recuerden suscribirse a este canal y darle like aquí voy a estar grabando muchas de las cosas que van a estar pasando detrás del blog el pan allá atrás no habla español so entiende pero no lo habla él es un boricua gringo y aquí culminamos el blog corillo aquí estamos estamos ready para hacer la entrevista aquí está el invitado ahí pueden ver algunos de los carros aquí vamos a culminar el blog y les voy a enseñar los caritos que hay aquí y nada recuerden suscribirse y denle like a este vídeo y gracias por el apoyo chau chau chau